El fiel corazón En un amor que fue mentira Ya lo encontraré En otro amor que sea sincero No quiero pensar En que tendré que verle un día Ni quiero rogar A ese querer que me mentía Yo sé que una vez Ha de sufrir al verme feliz Y que mi dolor Será su peor castigo Perdí el corazón En un amor que fue mentira Ya lo encontraré En otro amor que sea sincero